Ahora sí, abordando lo que te decía, entonces, tenemos esa concepción, por así decirlo, ese concepto de la sociedad en que la salud mental es realmente sólo para gente que está enferma de la cabeza, cosa que nosotros vemos como algo negativo, o sea, nosotros nos dicen, uy, está acudiendo al psicólogo o al psiquiatra, no man, ese man es un psicópata, es un enfermo mental, quién sabe qué nos puede hacer, mejor no trate con esa persona, porque ajá. Y ahorita, después de esta intervención, hablamos de un tema también que les cuento una experiencia que tuve en la universidad reciente, de un ejercicio justamente de esto, de psicología, que también no me gustó para nada. O sea, el ejercicio está bueno, pero como lo llevaron los estudiantes, la cagaron total. Entonces, esa concepción, eso es viejísimo, o sea, eso es de toda la vida, y realmente las medidas activas por parte de la salud, para que eso se cambie, sólo se han visto reflejadas hasta hace poco, y más que de la salud, creo que es de la misma comunidad, ¿no? O sea, como que la gente como que ya está un poco más abierta a este tipo de situaciones, como decir, no, yo quiero ir al psicólogo porque, no sé, tengo un problema de inseguridades, o yo qué sé, o sea, cosas así. Sí, total. Digamos que en el proyecto que yo te contaba del distrito, lo que pudimos identificar también fue esa necesidad de empezar a cambiar, o sea, de empezar a cambiar ese paradigma de esos palos locos, ¿no? Sí. Frente a la necesidad de las cosas que estaban pasando, o sea, ya, digamos que evadía, o sea, ya era más grande que el prejuicio, ¿sí? Y la gente ya estaba diciendo, hombre, pues es que si eso es lo que necesito para sentirme bien con esta situación, yo acudo. Claro. Entonces, también eso nos permitió hacer psicoeducación ahí, ¿no? Hay algo que también tú estás diciendo, y no solamente es la comunidad como tal, digamos, la sociedad colombiana, ¿sí? Como tal, sino el gremio, ¿sí? A los que trabajamos en salud mental cuando llegamos a un ambiente como de urgencias, por ejemplo, nos miran raro. Claro, sí, no, no, yo sé. Ay, ya llegó ese man. Sí, ya llegó. Ay, ya llegó. ¿Qué hace acá? Y, ay, ya llegó el paciente loco. Ay, ya llegó el paciente que jode. Sí. Ay, ya llegó. Sí, ¿no? Pero hay cero como empatía. Total. Frente a los sufrimientos que están teniendo estas personas, ¿no? Total, total. Y que la larga es eso, es sufrimiento, o sea, no es otra cosa. No, sí. Y cambiar como esa lógica de, oye, todos tenemos días malos, todos tenemos rachas malas, todos tenemos momentos en donde no sabemos qué hacer o no sabemos cómo manejar ciertas situaciones, ¿sí? Sí. A todos nos pasa. Estemos con enfermedades, digamos, cronificadas de salud mental o no, ¿sí? Siempre lo tenemos. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Sí, a todos tenemos mente. Partamos desde ahí, ¿no? Como todos tenemos mente y todos nos podemos tener algunos problemas frente a algunas situaciones. Algunos la pilotean y la sortean bien, ¿sí? Y, bueno, pasa y mejoran y digamos que no necesitan ningún tipo de intervención. Hay otras personas que no necesitan intervenciones, necesitan guías o mejor aún. Puede que lo superen y puede que vayan bien, pero si tienen una guía les va mejor, ¿sí? Ok. Les va mejor. Eso, por ejemplo, cuando dices lo sortean bien, lo superan bien, a mí en lo personal me parece algo muy relativo. Sí, total. O sea, siento que es relativo porque creo que hay personas que, bueno, sí, se vuelven, digamos, fuertes, ¿sí? O sea, como que dicen, no, ya, me pasó, listo, todo bien, pero en realidad, ¿eso qué implica? ¿Qué está cambiando en la persona? Porque cuando uno se casca, uno le queda cicatriz y así pasa con justamente la psiquis, o sea, todo lo que es la parte mental y emocional, además, porque no solo estamos hablando de procesos mentales, sino estados de ánimo, que creo que es una cosa que también se pasa, digamos, como por alto, muchas veces, por parte de uno como paciente. Uno cuando va al hospital, uno dice, me duele los huesos, entonces, ¿a dónde va? Sí, claro, ¿no? El ortopedista. Exacto. Ese es el ejemplo también que yo le pongo. Si vas al, 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 a, te duele la boca, te duele los dientes, pues, al odontólogo, si tienes la mirada rara, estás viendo borroso al oftalmólogo o al optómetra, a alguno de los dos, y si te sientes mal, si ya has estado. Si te sientes una tristeza terrible. Y así prolongada, además, sí, que no la entiendes, que estás súper bien en un asado así, súper ricolino, familiar, y de repente, pa, te sientes re mal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vas al psicólogo? Sí. Que creo que ese es el primer paso, ¿no? O sea, tomar una, una, una consulta externa por sí, por, por psicología, y depende de eso, pues, mirar a ver si lo necesita tratar un especialista, porque eso es otra cosa que también de pronto nosotros, como pacientes y como sociedad, también como que subestimamos. Decimos, no, pero es que, por ejemplo, ahorita yo recién estaba en un duelo.